¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? En este video voy a darle los canales, los horarios y donde ver el partido de Tijuana vs Pachuca Estamos hablando de la jornada 10-17 de la Liga MX Sabemos que varios partidos, varios eventos que se iban a dar como la CONCACAF 2020, la Liga, Santander y la Champions League Ha sido suspendida por el famoso coronavirus Bueno, el día de hoy en el Estadio Caliente, en horario Centroamérica, amigos de Noticias 21.10 horas van a dar el partido de Tijuana vs Pachuca Horario de México, Ecuador, Chile y Perú lo pasarán a las 22.10 horas Igualmente, amigos de Noticias pueden buscarlo en Argentina que lo pasarán a las 24.10 horas Estados Unidos 23.10 horas, España 3 a.m. 10 horas del día sábado Amigos de Noticias, quiero darle a ustedes la transmisión para ver este partidazo Ok, para toda Latinoamérica lo pasarán en tu UDN En Fox Sport 1 Y si ESPN2 nos da ese privilegio, tal vez pueda pasar ese partido en HD Amigos de Noticias, muchos me preguntan que en su casa no tienen cable pero tienen wifi ¿Qué pueden hacer? Ok, se van a ir a Google, van a poner Tijuana vs Pachuca Tienes estas cuatro opciones Libero, Polideportivo, AXFootball y también tienen AXFootball.com Amigos de Noticias, ¿qué más les puedo decir? Cualquier duda déjenme saber en los comentarios En YouTube también nos pasan con canales profesionales Comentaristas de alta calidad también en YouTube Cualquier información déjenme saber en la caja de los comentarios Yo soy Entérate con Víctor Y nos vemos hasta en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!